Tú a España, España, España la gente, o sea, vive para comer y beber. Ese es el deporte de ese país. Si aquí el deporte es comprar, en España es comer y beber. Y sentarse a hablar. Tenemos el día para ello. Cuéntame de ti. Y tú dices, ¿todo bien? No. Detalladamente. ¿Qué pasó? Y uno, bueno. Y como a uno no le gusta, uno, bueno, te cuento. Fíjate tú. Mi mamá se está mudando. Y uno empieza a hablar. Claro. Uno, uno, uno. En España, a mí me encanta esa parte española porque es muy nuestra. Nosotros venimos de ahí. Una de las cosas que a mí me gusta de ese país, que aquí no se vive, aquí no se vive eso, ustedes lo saben muchachos, hay que aceptarlo. Es que la gente tiene tiempo para veces. Tiene tiempo. Le sobra el tiempo. Pero trabajan, yo no sé cómo hacen. Trabajan pero tienen tiempo, yo no sé. Y tienen ganas. Tú le dices, mira, mañana a las tres, mañana estoy. Y tú, ¿pas a ir? Sí, sí. Es más, llego un día es para las tres, para que nos veamos antes un ratito. No, pero si la cita es para vernos hasta las diez de la noche. Pero llego a diez para las tres por si hay una cosita que me quieras decir solo. Para que me adelantes algo y yo sepa, pues. Ah, bueno, llégate temprano. Ahí vamos a estar. O sea, el tiempo del ocio es un tiempo sagrado. No.